Iniciando el tiempo de cuaresma, miércoles de ceniza y es un tiempo muy especial, sin ninguna duda el pueblo católico lo debe vivir de una manera muy especial y entendemos que la mejor manera de poder compartir este momento es también informándonos, repasando qué es lo que verdaderamente vivimos en este tiempo. Para ello hemos invitado al cura párroco, recientemente llegado a nuestro departamento Castro Barros, el padre Jorge Pérez. ¿Cómo le va? Buen día, padre. Un gusto tenerlo por primera vez aquí en nuestra emisora. Muchas gracias. Buen día, Sergio y Mari. Un saludo para ustedes y también para toda la audiencia. Es un gusto poder estar hoy aquí compartiendo con ustedes. Bien. Padre, ha llegado recientemente a la costa. ¿Qué es lo que ha encontrado, digamos, en este departamento? Bueno, antes que nada, no conozco en profundidad todo el departamento, pero sí he venido en muchas ocasiones, como el señor Sigampa, el padre Asear. Aquí hemos hecho en Santa Cruz los retiros vocacionales antes de ingresar al seminario incluso. Así que siempre he estado pasando por acá. Siempre he tenido de este departamento, de la gente, de las comunidades religiosas, el mejor de los recuerdos. Bien. Muy bien. Ya vamos a sumar a Mari también a este diálogo que estamos transmitiendo en directo también a través de nuestra página en Facebook, Radio Velasco 95.1. Uno, hace poquito estábamos informando y antes de entrar a la cuaresma, quiero aprovechar para poder dialogar con usted, ¿no? ¿Qué expectativas tiene con Castro Barros, padre? Bueno, antes que nada, nosotros somos sacerdotes y tenemos una vocación y una misión, que es la misma que dio Jesús en el Evangelio, que es anunciar el Evangelio, anunciar la buena noticia, ser canales, mediadores, transmisores de la gracia de Dios y vivir el mandamiento nuevo, que es vivir como hermanos, en comunidad, buscando el bien de todos. Entonces, de algún modo, eso es lo básico de nuestra misión y de nuestra vida como sacerdotes en una comunidad. Lo que yo espero de la comunidad es eso, que seamos hermanos entre todos. Antes de venir aquí, alguien me decía, usted dice, cuando vaya va a encontrarse con 10 pueblos, 10 cementerios, 10 iglesias. Como diciendo, cada uno es un mundo aparte. Para el municipio es más o menos así. Pero, como cristiano, debería ser una sola realidad, una sola familia. Somos un solo departamento, que hay una geografía, una jurisdicción civil, pero también, como hermanos cristianos, somos una sola familia. Entonces, a mí me gustaría eso, de que podamos sentirnos así, hijos del mismo padre y hermanos entre todos. Qué bueno, qué bueno, padre. Bueno, los saludo. Muy buenos días, bienvenido. Gracias, madre. Aquí a nuestro programa, a nuestra radio. ¿Cómo comenzó su historia? Quiero conocer un poquito más su vida, con este amor a Jesús y en este camino que Él le ha puesto enfrente y que hoy lo tenemos acá. Mi vocación, entonces. Sí, su vocación, su vocación, exacto. Bueno, yo provengo de una familia de fe, religiosa, sobre todo por parte de mi abuela materna y también de mi mamá. En mi familia ha habido varias vocaciones a la vida religiosa. Y, bueno, cuando yo estaba en la adolescencia, entre los 15 para los 16, recuerdo que estábamos ya en la guerra de las Malvinas, acababa de pasar todo eso. Y de golpe, bueno, me nacieron unas preguntas que en ese momento yo no entendía qué pasaba, pero que después uno descubre que son las preguntas existenciales. Que antes o después todos nos hacemos, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Y ahí, en todas esas preguntas que me cayeron de golpe, en vez de darme alegría, me generaron una crisis, porque no tenía respuesta a eso. Y también surgían las preguntas, bueno, ¿qué es el amor? ¿Qué es la amistad? Y después, ¿qué significa vivir con un ideal en el mundo? Entonces, la imagen en ese momento, todos recordamos, habían perdido la guerra, pero teníamos una gran admiración por los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. ¿Se acuerdan? Que dieron la vida, que hundieron los barcos. Y muchos murieron, y murieron a los 40 años, 45, el máximo. Y entonces, ahí, en ese momento que yo estaba con estas preguntas interiormente, digo, qué bueno, esta gente fue capaz de vivir y de morir por un ideal, ¿no? Querer defender a la patria. La patria no es la bandera, es la vida, somos nosotros, es la vida de las personas. Y entonces, ahí sentí eso, como que la vida tiene valor no por cuántos años uno vive, sino por el ideal, ¿no? Con el que se vive, y bueno, y se muere, ¿no? Entonces, primero sentí ese llamado, el deseo de ser piloto de avión de la Fuerza Aérea. Y bueno, un año después, a los 16 años, después de una novena, donde yo ayudaba en la parroquia, sentí interiormente como si Jesús me dijera, ¿por qué en vez de ser piloto, de querer dar la vida como un piloto, que en el fondo es de guerra, ¿por qué no das tu vida al servicio de la gente, no? Como sacerdote. Y así, así fue como una voz interior, no puedo decir que lo escuché, ¿no? Sino que es algo que se siente interiormente. Y ahí partió, digamos, mi respuesta, mi búsqueda. En aquel momento me asesoraba un sacerdote, el Padre Gómez, que era mi párroco. Y después el Padre Aciar y Monseñor Sigampa fueron aquellos que me ayudaron a descubrir mi vocación. Y por eso, el primer retiro vocacional, para saber si tenía vocación o no, lo hice aquí en Santa Cruz, en la escuelita. Bien, bien. Bien, bien, Padre. Bueno, ha nombrado a alguien de los sacerdotes como el Padre Aciar, con mucho tiempo en la costa, muy querido, por supuesto, siempre recordado el Padre Aciar. Ha tenido una reunión hace poquito con la comunidad, el día sábado pasado, justamente, ¿no? ¿Qué expectativas se ha generado en torno a eso? Y yo calculo que, bueno, fue el primer encuentro con la comunidad para diseñar la tarea. ¿Es así, Padre? ¿Diseñar por allí el trabajo? Sí, más que diseñar, primero ponerme en contacto y en conocimiento de las personas y de la realidad que se vive aquí. O sea, yo el día que asumí en la misa, yo dije, no traigo un papelito, un programa hecho en un escritorio. Mi primer programa es vivir con ustedes, escuchar, escucharlo, ver el camino que han hecho, conocer las cosas, las virtudes, las fortalezas, diríamos, de la realidad, no solo departamental, sino también de la iglesia y también conocer las necesidades. Y después las cosas no las hace el sacerdote solo, sino que las hacemos entre todos. O sea, el sacerdote no puede ni debe hacer todo, porque somos todos hermanos y todos tenemos un talento. Siempre se dice, no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Entonces, cada uno puede hacer con su carisma, con su tiempo, con su servicio, algo por los demás. Perfecto, padre. Con el tema de la juventud en particular, ¿tiene algún objetivo para trabajar con los jóvenes de nuestro departamento? Bueno, sí, yo donde he estado siempre he tratado de trabajar con todas las edades, todas las realidades humanas, empezando por los niños, los adolescentes y también la realidad de los jóvenes. Hoy en día es un gran desafío a la juventud por todo este cambio de época que está aconteciendo, el cambio cultural y ese vacío espiritual que todos los sentimos, ¿no? Que encontramos familias muy religiosas, hasta santos, y dentro, en la pieza al lado, está durmiendo un pequeño ateo, ¿no? Eso pasa, el padre sufre. Entonces, bueno, acá se trata de eso, de juntos ver qué está pasando, qué es lo que podemos dar, ofrecer. A mí me gusta mucho el trabajo con retiros, así sea en Chilecito. Hace muchos años, cuando recién comencé, se creó un grupo de retiros para niños que duró 20 años, se llamaban niños de María, ¿no? Donde los chicos podían hacer un encuentro con Dios. Después había los grupos para jóvenes. Entonces, generalmente, yo me hacía amigo de un joven, después lo invitaba a un retiro de varones, de una chica, le invitaba a los retiros de chicas, de jóvenes. Me hacía amigo de un matrimonio, bueno, invitaba al retiro de matrimonios, de tal modo que las personas puedan hacer también un encuentro con Dios. Porque eso les ayuda, les hace bien. Supongamos, un matrimonio, si ellos están bien, la familia es la primera a beneficiar. O sea, si yo estoy bien, haré sentir bien a los demás. Y a veces, cuando uno anda mal, cuando uno, yo siempre digo, el que está amargado, amarga también. No solo me amargo a mí mismo, sino que termino amargando a los otros. Así que somos como una cadena de amor, de solidaridad mutua, ¿no? Bien, bien. Padre, tiempo de cuaresma. Con el miércoles de ceniza arranca la cuaresma. ¿Qué es la cuaresma? ¿Cómo debiéramos vivir este tiempo? Bueno, la cuaresma, estrictamente podemos decir, es tratar de vivir lo que vivió Jesús. Fíjense, Jesús nació, creció, se crió, trabaja en la carpintería, todo. Pero cuando llegó a los 30 años, Él dijo, bueno, mamá, a la Virgen, ahora tengo que empezar mi misión. Yo vine para algo. Y entonces, tengo que salir a predicar y obviamente después realizar la salvación. Él era Dios. Y sin embargo, antes de empezar esa misión, Él se retiró 40 días para prepararse. Y entonces decimos, si el Hijo de Dios necesitó un tiempo para prepararse, para enfrentar la misión de su vida, ¿cuánto más nosotros que vivimos con tantos desafíos, con tanto estrés, con tantos problemas, con tantos riesgos también que se corren en todos los ámbitos? Es decir, ¿cómo no vamos a necesitar también nosotros tomarnos un tiempo para prepararnos, para fortalecernos? Y eso es la cuaresma. Un tiempo de ayuno, oración y caridad. Fíjense que cuando uno se aleja, acá vivimos en medio de los cerros, pero hasta veces en medio de los cerros hasta la radio se apaga. Hay silencio. Y si uno va escuchando la radio, queda el auto en silencio. Entonces no se escuchan ruidos de afuera, pero se escuchan en la voz de nuestro pensamiento, en la voz de nuestra conciencia. Entonces el silencio parece, apaga las voces de afuera y enciende las voces interiores. Y este es la cuaresma. Es el desierto que a veces no es físico, sino entrar dentro nuestro. Poder revisar nuestra vida, poder darnos cuenta de dónde estamos parados. A veces sufrimos demasiado, nos desgastamos. Y a veces no nos detenemos a pensar si vamos bien, si estamos decidiendo bien, si estamos chocando todos los años exactamente con la misma piedra. Y entonces la cuaresma es que un tiempo, yo a veces le digo, es como una terapia que Dios nos ofrece cada año. La iglesia nos ofrece para sanar nuestras heridas, para también limpiar el corazón, porque así como tenemos virtudes, tenemos defectos. Tenemos cosas buenas, actos de amor que hacemos por el bien de los demás, pero también tenemos mezquindades o pecados. Yo lo comparo a la cuaresma como el agua, la pileta y la basurita, ¿no? Mientras uno se baña, la hojita, la basura gira por todos lados. Pero cuando el agua queda quieta, ahí se distingue lo que es el agua limpia y lo que es la basurita. Y este tiempo es también para sacar esa basurita del corazón, por eso es un tiempo especial para no solo volver a Dios, sino también para confesarnos, para recuperar la gracia de Dios, para volver a como poner el reloj en cero, porque eso hace Dios con su misericordia. Él no tiene en cuenta nuestras miserias, nuestros pecados, sino que los quiere borrar para que recomencemos. Y la tercera cosa que se vivencia en la cuaresma es ayudar al prójimo, ¿no? Darnos cuenta que por la vida misma vivimos en función nuestra, de nuestras necesidades. Yo necesito esto, necesito otro, me falta esto. Y eso a veces hace que nos olvidemos de los demás, hace que nos olvidemos de las necesidades de otros. A veces nos quejamos, como nos decían la gente de antes, ¿se acuerdan? Con la panza llena. Tenemos el plato lleno acá, pero estamos mirando lo que no hay y nos sobra a veces. Y pensar, este es un tiempo para pensar en aquel que no tiene nada, que hay mucha gente. Como decía Sergio, fuera del aire, de una familia que no tiene cama para dormir. Y entonces a veces nosotros luchamos, trabajamos, acumulamos y cada vez que tenemos ahí en el depósito un montón de camas amontonadas, esperando no sé a quién. Y entonces la cuaresma también es como que nos calibra el corazón, nos calibra la mirada, para mirar a Dios, para mirarnos a nosotros y para mirar al prójimo. Exacto, exacto. Bueno, estaba recordando, hablamos de cuaresma, bueno, y cosas que hoy en día no se ve tanto. Pero antes no se podía escuchar música. Era un momento en el cual hasta mi mamá decía, los viernes no se barre, hay que estar en oración completa con el Señor. Pero no se podía hacer absolutamente nada, ¿no? En otras épocas. Ahora, bueno, ya el tiempo ya ha ido cambiando en eso, pero bueno, cambiar esas cosas por, como dice usted, por otras que es algo tan simple, ayudar a quien necesita, por allí con algo material, pero por allí también con algo espiritual. Ir en una visita, tomar un mate, saber cómo está, si necesita algo, me parece que esas simplezas de la vida hacen justamente en esta época lo más importante. Exactamente. Los modos de realizarlos han cambiado, pero la idea, el mensaje es el mismo, ¿no? Si no había música, baile, cosa, era para favorecer este silencio interior. Y al mismo tiempo, esa abstinencia que se hacía, que dicho de paso, solo hay dos días donde nosotros tenemos, los católicos, el imperativo de ayuno y abstinencia de carne, que es hoy miércoles ceniza y el viernes santo. Y los otros viernes son penitenciales optativos, que ofrecemos quizás no comer algo, pero también para ofrecerlo a otro. Entonces, hoy dice, bueno, se puede comer carne, hoy es un lujo comer carne. Entonces, no hay ninguna renuncia, todo el mundo está renunciando a la carne ahora, porque es el gran problema, la heladera tan pelada, entonces no me cuesta renunciar a la carne. Pero hay otras cosas que sí tenemos apegos. Cada uno sabe dónde está pegado y eso a veces puede decir, bueno, señor, hoy yo te ofrezco esto, yo vivo pegado al celular y estoy todo el día como hipnotizado. Bueno, hoy te ofrezco dejarlo de lado y tratar con la gente, ¿no? Hablar. Un mozo de un restaurante tucumano, ya de esos mozos viejos, me dice, cuando llegan la gente y se acomoda en la silla, yo me llego y lo primero que me preguntan, dice, ¿hay Wi-Fi? Y dice, no, no lo tenemos en el menú, hablen entre ustedes. Bueno, estamos invadidos por eso y uno se olvida el celular y se vuelve volando a la casa. Si olvida un niño, te dice, no, ya avísale a la otra que lo cuide. Realidades, realidades. Desgraciadamente, bueno, esto tiene que ver con lo que también hablábamos hace un momento, el avance tecnológico y todo eso, que a veces nos hace perder el horizonte de lo importante. Exacto. Contra lo urgente a veces, ¿no? Padre, con relación a la cuaresma y a este tiempo, hablábamos hace un instante, bueno, usted no va a ser la primera vez que le toca cubrir una zona extensa como Castro Barros, con sus, bien lo marcaba usted en el inicio, tal vez sus inconvenientes, que hay que superarlos. Nosotros desde este medio decimos, bueno, Castro Barros tiene 10 pueblos, tiene tanto de extensión, es un problema porque muchas veces, a veces uno siente como que se lo quiere poner de excusa, ¿no? Y uno dice, bueno, hay que ver cómo se soluciona, punto. Exacto. ¿Cómo va a articular las misas y la iglesia va a poder estar presente en cada una de las iglesias de la costa riojana con alguna celebración en este tiempo, padre? Sí, primero diría así en general, esta antenoche estuve hasta las 12 de la noche armando la agenda de todo el año, que llega hasta febrero del otro año, ¿no? Entonces, en esa reunión general que tuvimos, lo primero que hicimos era agendar las novenas, las fiestas que tiene cada pueblo y que es donde se vivencia la fe. Entonces, como primera cosa, a mí es mi propósito acompañar todas estas fiestas, compartir lo más que pueda con la gente de cada lugar, en lo posible tratar de estar en las novenas durante todo el día en ese lugar, en ese pueblo, para conocer la gente, visitar los enfermitos, ir al cementerio, todo aquello que hace no solo al conocimiento mutuo con la comunidad, sino también al poder brindar la asistencia como sacerdotes, porque justamente este límite de las distancias a veces nos corta en la comunicación y hacerse para algunos un viajecito cuesta. Otra vez para un baile ya no cuesta, pero bueno, es la realidad, ¿cierto? Eso pasa en todos lados. Y entonces, la idea es eso, poder trabajar juntos, brindar lo que pueda. Yo he estado antes sí en los sauces, pero bueno, era hace 25 años atrás, estaba mucho más joven, por cierto, podía ir y volver cada rato, pero el servicio será aquello que la realidad nos plantee y que la comunidad vaya pidiendo. Exacto. Y hoy comenzamos, en este miércoles de ceniza, con dos misas. Sí, sí. El día de hoy. Sí, hoy vamos a tener la misa, si Dios quiere, en la localidad de Pinchas, y a las 18 horas y a las 20 en Anillaco. Quisiera recordar que hoy no solo se lo toma como inicio de cuaresma, sino que el Papa Francisco ha pedido a todos los católicos, a todos los cristianos evangélicos y a los creyentes de otras religiones, que todos hoy recemos, hagamos oración y ayuno por la paz de Ucrania, por el fin de la guerra, de esa y de tantas otras guerras que ya no salen en los medios porque se hicieron tan antiguas o tan chiquitas, pero donde ahí la gente muere y sufre, y eso ya no es noticia. Pero esta guerra de Ucrania es un gran dolor y también un gran riesgo de que las cosas se desborden y se expandan. Entonces el Papa tomó como la batuta de decir, todos oremos juntos, porque ahí las armas de la guerra son las bombas, los cañones, los aviones, las armas del cristiano es el ayuno y la oración. ¿Qué es lo que significa este día de la misa, del miércoles de ceniza y esa imposición que realiza el sacerdote sobre la frente? Justamente la imposición de la ceniza es un simbolismo, un signo que viene a recordarnos que somos de carne y hueso. Está lleno de faraones en este mundo que creían Dios y hacían nombrar Dios y hasta los emperadores romanos se hacían llamar divino César, divino Claude. Bueno, en el mundo todavía sigue ese espíritu de a veces creerse Dios eterno, que nunca estamos tan altos que ya jamás volveremos a caer. Y no es así, somos de carne y hueso, somos de polvo, dice el Señor nos creó de la tierra y tierra somos, al polvo volvemos. Y entonces en este signo de la cruz se nos recuerda esto, recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Y la otra frase, conviértete y cree en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es el que te da la vida. De esa muerte a la cual se reduce nuestra existencia, nace la vida. Y es Cristo el que nos da la vida. Bien, Padre, no será la primera vez que vamos a hablar, ¿no? Y en este tiempo seguramente vamos a requerir también del servicio suyo para que pueda estar en contacto con los seguidores, con los habitantes del Departamento Castro Barros. Pero sí pedirle que, por supuesto, nos deje la bendición en este momento. Nos deje un mensaje por allí también para toda la comunidad costeña. Y de hecho que agradecemos desde ya su presencia nuevamente. Bueno, yo quisiera justamente que, con esta oración de, pidiendo por la paz, que esa paz no solo sea para Ucrania, sino para todo, ¿no? Para nuestro pueblo argentino, para nuestro departamento, para cada familia y también para nuestro corazón. Porque a veces somos aguamancita, muy calladito, quietito, pero somos un nudo de nervios, un nudo de sufrimientos y de miedos. Por eso en esta oración cortita le pidamos esto a Jesús para todos. Señor Jesús, tú guías sabiamente la historia de tu iglesia y de las naciones. Escucha ahora nuestra súplica. Nuestros idiomas se confunden como antaño en la torre de Babel. Somos hijos de un mismo Padre que tú nos revelaste. Y no sabemos ser hermanos. Y el odio siembra más miedo y más muerte. Danos la paz que promete tu Evangelio, aquella que el mundo no puede dar. Enséñanos a construirla como fruto de la verdad y de la justicia. Escucha la oración y la intercesión de María Madre y envíanos tu Espíritu Santo para reconciliarnos en una gran familia a los corazones y los pueblos. Que venga a nosotros el reino del amor. Y confírmanos en la certeza de que tú estás siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Que los bendiga Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señoras y señores, de esta manera hemos tenido aquí en el estudio en Radio Velasco la presencia por primera vez del Padre Jorge Pérez, nuestro sacerdote, nuestro pastor. El pastor que vamos a tener por un tiempo a partir de la Asunción hace pocos días en la costa riojana y que ha sido realmente un placer recibirlo aquí en nuestros estudios. Hasta la próxima. Hasta la próxima, el placer es mío. Muchas gracias, Sergio y María. El Padre Jorge Pérez en Radio Velasco y Velasco TV. Seguimos con nuestra programación.